Desde la venta que agotó velozmente los ejemplares del tabloide, se demostró el interés por aportar a la futura Ley de Leyes de la República. En Cienfuegos, el calendario de la consulta popular programó más de 4.000 asambleas a las que concurrieron casi 300.000 ciudadanos. Al unísono en los ocho municipios de la provincia, experimentados juristas, psicólogos, sociólogos, informáticos, especialistas en letras, colaboraron en la clasificación de cada opinión enviada al Centro Nacional de Procesamiento. A lo largo de tres meses, ellos recopilaron más de 12.700 propuestas para perfeccionar los artículos de la actual Constitución. Derechos y deberes, garantías, la estructura del Estado, sus fundamentos políticos y los artículos relacionados con los órganos locales del Poder Popular suscitaron el mayor interés entre los cienfuegueros en este ejercicio democrático a través del que Cuba reforma con todos su próxima Carta Magna. Ismari Barcia, Notisur.